Momoland, BTS, Blackpink, son los nombres más poderosos de la industria del K-pop internacional, pero ¿hay relación entre ellos? Esto fue lo que opinaron las integrantes de Momoland. Siendo nosotras también un grupo de K-pop, nos hemos topado en conciertos y nos saludábamos con ellos y con otros grupos en varias ocasiones, pero nos falta convivir más. Pero al final sí hemos tenido contacto, nos saludamos y sí tenemos amigos del mismo K-pop. Y hablando de grupos, en algunas ocasiones sus integrantes aspiran a tener carreras como solistas. ¿Será el caso? Todas tenemos sueños por cumplir, por ejemplo, algunas integrantes están actuando. Entonces, si algún día encontramos una oportunidad, sí nos gustaría tener algo en solitario. Las integrantes del grupo están sorprendidas con el éxito que han logrado. Inclusive en nuestro país, por lo que ya contemplan grabar en español y ya están practicando. Buenas tardes. Se llamo Ayn. Señorita, señor, abuelita, chido. Además, así respondieron fuerte y claro cuando les pregunté si conocían a un artista mexicano. Sofía de 10, 1, 2, 3. Ellas son Momoland, quienes están en México para presentarse por primera vez en televisión y será a través de Azteca 1 en la gran final de Todos a Bailar. ¿Estás listo para el amor como esto? ¿Estás listo para el amor como esto? Con información de Erika González, para Venga la Alegría, Angie Pérez Dávila. ¿Estás listo para el amor como esto?